Tú me dejaste caer Ella me fallaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió, me dejaste, te burlaste Ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, me sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso romper con esa nena que me dice Te vas y te quiero Nena llora, llora, víctimas como son las cosas Llora nena llora, llora, dime tú que sería ahora Llora nena llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora nena llora, llora, y este cuento no pase moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eras mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Lo nuestro la echaste por el suelo Por el piso ma Que levantó las manos de ella Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llama de poca mujer Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Pero ella me levantó Llora nena llora, llora Víctimas como son las cosas Llora nena llora, llora Dime tú que sería ahora Llora nena llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena llora, llora Y este cuento no pase moda Te quise maquiar el mismo cielo Tú eras mi vida, ma Te quise maquiar la estrella Para poder Lo nuestro la echaste por el suelo Por el piso, ma Tú me levantó Y este cuento no pase moda 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 Pero ella me levantó Tú te fuiste, me dejaste y me tiraste por el suelo Pero ella me levantó Me dejaste tirado como un perro muerto Pero ella me levantó Yo no te llora, llora, llora De bajo, ahora vacilo yo Yo no te llora, llora Por tu jefe, necesito de una buena jefa, oíste Goodbye